Debate abierto con el Dr. Eduardo Lorenzo Borocotó Muy buenas, todos aquí otra vez juntos para conversar un poco sobre algunos temas importantes En primer lugar, el tema de hoy, ya se los digo, es los argentinos y los afectos En este panel siempre tenemos invitados que nosotros le llamamos invitados de gala, invitados de honor En este caso tenemos al señor Moisés Ikonikov, que fue secretario de planamiento, ¿no es cierto Moisés? Te hizo tantas cosas que me gustaría que me las dijera Está con nosotros Alejandra Roth El estudio que hizo el Instituto Argentino-Portugués de la Afectividad que preside Basobaldo Davieites Les dio que en Belleville, Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en Pergamino, en Santiago del Estero y en Charata Chaco Se registraron los mayores índices de contacto físico y emotivo del argentino Lo único que les puedo decir y que tiene hasta un matiz jocoso Es que comer asado, por ejemplo, condiciona a la gente a la aproximación hacia el otro Alejandra, acá queremos conocer... ¿Vos sabés que yo no sé eso del asado, lo que dicen? No, en mi casa hacen asados, mi papá y mi mamá, pero... No, yo no me reúno así con el asado, no me siento identificada con el asado Pues soy más bien vegetariana Vamos a preguntarle al panel El panel ya están desesperados, ¿no es cierto? Por hablar todos Usted que ha levantado primero la mano Espere un poquito, a ver, estos que a veces me llaman, perdónenme No importa, ya no desconecto, perdónenme Bueno, yo le quería decir que nos tienen acá desde las 9 de la mañana Para escuchar esta sarta de ganzadas Y yo no lo puedo creer ¿Cómo? Desde las 9 de la mañana nos tienen acá para escuchar esta sarta de ganzadas Pero escuchame, si a mí me dijeron que me pagaban ¿Quién te pagaban? Yo tenía que agredear a la víctima, acá, a la persona invitada ¿Cómo te van a decir eso? ¿Cómo no? Yo tengo que debatir... Leo, sacá el... ¿No me van a pagar? ¿Pero qué es? Un bolo A mí me dijeron que son dos hermanos mellizos Que existe un afecto especial entre ustedes Que resulta que ambos tienen reacciones tan similares, tan afectivas Que de golpe hay uno que sufre lo que le pasa al otro O a la inversa, o se alegra con lo que le pasa al otro Le pregunto a usted, ¿esto es así? Es así, doctor Y primero quisiera contar que El caso nuestro es muy particular Y queremos tocarlo acá en Debate Abierto Por la seriedad de su programa Si no, no hubiéramos venido Nosotros de chico O sea, lo que me pasa a mí, lo siente él Nosotros de chico Él se fue de campamento Y a mí lo que me sucedía Era que yo estando en mi casa Él se fue de campamento Yo me empecé a brotar todo, todo, todo Y pasaba mucho frío Lo que a él le había ocurrido Era que le empezaron a salir como puntitos así colorados Pero a usted en el campamento le picaba Si había ido de campamento había sido yo Y a mí me picaban, me morfaban los mosquitos Claro, pero lo sentía yo Claro Lo que pasa concretamente es que lo que siento yo Lo que me pasa a mí, lo siente él Y lo que me pasa a mí, lo siente él Yo soy hermano de él Y yo soy hermano de él ¿Entiendes? Perdóneme No, no Disculpe Disculpe Disculpe, sí, pero no entendí bien El que hace que va a estornudar es usted ¿A quién le pica la nariz? ¿A usted le pica la nariz? Y a mí me viene toda la congestión Pero usted hizo el gesto como para estornudar Y el que estornuda es usted Le pregunto al de anteojos Tosa Entre paréntesis tiene un poco de espasmo De los bronquiolos Usted El tenía dolor de barriga Le pregunto al de anteojos ¿Quién le pedía los gases? Y el que me los tiraba era yo Es el que los padecía era yo Es cómico Es cómico, porque me hace reír Es cómico, pero a mí me... Doctor, mire la pregunta que nos hace Doctor Yo le voy a poner la gota a uno en el ojo Que aparte lo vi que estaba, este... Quiero saber Yo le pongo la gota a usted en el ojo Y quiero saber si a usted le arde En primer lugar Y como estas gotas son astringentes Contraen los vasos sanguíneos Las arteriolas Quiero saber a quién le queda el ojo más claro Si a usted o a usted Yo se lo voy a poner a usted Tiene que mirar para arriba, por favor ¿En qué ojo quiere que se la ponga? En donde quiera Ay, 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 ay ¿Qué? Ay ¿Qué? ¿Usted sintió el ardor? Nada ¿Y usted? Sí Y lo peor es que es en el mismo ojo ¿Pero duele? Lo tiene más... Más o menos, sí Mirá como lo tengo irritado No, pero ahora con esto se le va Ay, se lo tiene todo colorado ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, quería pedir si puede ir al baño Porque tengo la vejiga Pero usted levantó la mano Y el que tiene ganas de ir al baño es usted Sí, porque él siente Bueno, ¿cuál...? ¿Yo puedo ir al baño? Sí Apúrese, de él que tenemos que grabar Permiso Apúrese ¿Cuál de los dos va ahí? Bueno, dejo el... Deje el portafolio Claro Bueno, sinceramente yo estoy impresionado Hace rato que están pobres Realmente hace horas que están esperando También una grabación vieja Diez minutos Diez minutos es un problema ya tremendo Si yo le puedo preguntar ¿Qué fue a hacer su hermano al baño? ¿Number one o number two? ¿Popó o pipí? Fue a hacer pipí ¿Cómo lo sabe usted? Ay Ay, discúlpenme Sinceramente, no sé Tráiganlo rápido, viejo A ver si todavía ahora se pone a hacer caca No, fue a ser pichido, doctor, pero... Que me caiga la vida, ¿no? No, además lo cortamos Este programa tiene que ser grabado Si traen cada cosa Yo les pido, por favor... Mire, doctor Pobre Mire, usted me... Ay, qué asqueroso No, 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 déjame ver Déjame ver Chicos Perdón, déjame ver No es para reírse Discúlpeme, señorita Déjame ver Déjame, por favor, por favor Siempre me hace lo mismo Déjame, por favor, déjenme tranquilo No me hagan ruido No me hagan ruido que quiero oler No me hagan ruido Ay, era... Perdóname Sui generis Sui generis Como la orina Alvarito, ¿qué te pasó? Sui generis Me oriné Pero tenés que saber que si voy al baño vos tenés que agarrarte fuerte Pero no, no me oriné Pero ¿qué te pasó? Me oriné Bueno, pero si estamos acostumbrados a esto Vos tenés que saber Lo oriné todos los zapatos Con las novias me hacía lo mismo ¿Qué le hacías? No, no, no No, no, no No, no, no Con las novias me hacía lo mismo ¿Qué le hacías? Con las novias yo iba a salir con mi novia No, mentira Y él después sentía todo No, y bueno, sí Que gozaba el que yo ¿Qué voy a hacer? Mirá, mirá Tomá 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 Tomá, mirá 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 Ay, mirá lo que te hago Mirá Paren, che Paren ¡Sáquemelo! 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 No, se lo voy a hacer No, se lo voy a hacer ¿Qué da? No, esto lo voy a hacer Che, llévatelo ¿Están locos, por Dios? Doctor Llévatelo Escuchame una cosa Doctor, están totalmente de la cabeza esos dos pibes Escuchame Perdón Escuchame una cosa ¿Qué cámara querés que te hable? ¿Acá? Es verdad ¿Dónde está el director? ¿Dónde está el director? Acá está el director Está loco, doctor No, 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 no Está loco, doctor Perdón, el problema es otro Pero si usted está pidiendo casos que llamen la atención No, yo no estoy pidiendo estas exageraciones A mí no me dice, doctor Yo no estoy, además estoy hasta dudando Yo no estoy pidiendo estas exageraciones Estas las traen ustedes para tener rating Eso es lo que pasa Las traen ustedes para tener rating Y a mí me importa trepito el rating Del rating comemos, doctor No, del rating sabés lo que podés hacer con el rating Te lo podés meter en el colon Transverso, en el sigmoide Y en el ascendente y el descendente Y si querés también en el ilion Pero te lo metés A mí me importan tres pitos Me estoy sintiendo mal acá No se puede más con este asunto del rating La verdad que estoy repodrido Costanza, me trae por favor la pastilla La angina, las coronadas La sublingual No vengo más Esto la tienen clara No vengo más Me voy No vengo más Estoy harto de venir a hacer esta televisión de porquería Estoy harto Y acepto Vos sabés los dichos de Borges Que vos venís de un país donde hay Los dichos de Borges son barbados Dijo que la vida es una intersección permanente Entre superficialidades y profundidades A mí me gusta estar en la profundidad No en la superficialidad de esto Porque esto es una superficialidad ¿Querés que te diga la verdad, Alejandra? ¿Sabés lo que es esto? Esto es una joda de Tinelli No en la superficialidad de esta noche Tienes que saludarlo, Marcelo Qué guacho, Marcelo Cómo me hiciste caer Bueno, te mando un vento grande ¡Ay, no sé! No te quiero... Ustedes te quiero... ¡Ah! Puedo morir de amor Gracias.